Anda rápido, que me te está buscando. ¿Qué fue lo que yo te dije, eh? Que no le faltara ni un gramo a Aguilé que te iba a tumbar. Mira, él solo nos tumbó con 10 kilos, mano. Dime, ¿qué fue lo que te dije? Mira, ahora que tú llegas, eh, te pones mis prendas, usa mi carro, te metes en el apartamento y haces lo que te da la bendita gana. Y tú vienes a esta hora al trabajo. Te mueves contra el último chela de tu sueldo, mano. ¿De qué sueldo? ¿Tú me estás pasando? ¡Usted me calla! No sé por qué estos pequeñitos me quieren a mí joder. Dime a ver, maní. Sabiendo que no tienen el poder para meterse contra él. Estamos en otro nivel. Pues eso no es siendo uno, entonces lo mando a deshacer. Esto es calle. Un consejo, amigo mío, piensa bien antes de hacer. Ley placenta. Cuchilla, manchete, revolver causando un desorden. Tiro paso espaldas mientras corren. Con como la torre, la sangre tose, lo deje encajao con un par de flores. Evites roces. ¿Por qué? Yo si no cojo esa. Dinero en la mesa. Droga en la pesa y el agua está la pieza. Con nueve balas que a ti te quiebran. La mano nunca a mí me tiembla. Piensa bien antes de hacerlo, antes de hacerlo. No lo piense. Observo gente. Te manipulo y me sigue la corriente. Soy pura calle. En el bloque a diario. Everything on lock. Me trague la llave. La contracen y la clave. Jodiendo con chemicales. Moviendo estos metales. Somos más que animales. Me buscan los federales. Swatchim y los ficales. Pero muy bien sabes. Que si no hay prueba nada vale. Tengo el juego controlado. No pueden con mi tumbado. Lo deje cagao. Estoy pasado. Juego lo uno con un blunt en mi lado. Uno prendía. Ahora estoy arrebatado. Y tú fracasado. Por palomo, por mamao. Ahora vive tu vida contado. No te capo este gato. Tengo la porina color blanco. Lo mío está completo. La pesa ni la usamos. Mi hermano. Cada vez que subo nunca bajo. Ando con el F con J también hociando. Tengo bregando. Por toda la calle y las esquinas. Backeándome del mundo. Por si un día me vira. Manega. Tú sabes quién es el Jog Della. Corriendo la ciudad. Como esa señoría. Freeza. Vengo contra Goku y Vegeta. Rompiéndole la madre al microphone. Y a la pista. Licra. Eso lo que usa mi jevita. Pa' cargar la droga. Y la parco amarilla. Albaca. WTF. Sigo siendo el naso. Comiéndome la barra. Como el ócido del diablo. Claro. Es que estamos cloros como el agua. Que en esta rapeadera. Ni el actor se compara. Nigro. Bowlex el bacanazo. Kenny Stag. Rompiendo el beat, my name. Tú sabes. Cachilin Music. Yeah. You already know. Motherfucker. Esculpiendo crack. Esculpiendo crack. Yeah. Círculo vicioso. El vicio de la calle. Yeah. No te empices, mami. Busquen su pipa. Busquen su pipa. Que lo que tiramo es crack, 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 crack. Crack, 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 crack. Cubo, cad, crack, crack. Throw a sour. A lucha, lu고요. Bienvenidos. TP Tz get your asswers. Loves cibuk. Potamayo. Tz get your ass perspective.